saludos como sabéis desde hace tiempo todos los iphones llevan carga rápida pero apple nos viene sirviendo esta basura de cargador de carga lenta en todos sus dispositivos lo cual hace que la carga se convierta en algo muy tedioso en comparación de otros terminales de otras marcas que incluso son más económicos como visteis en la review el tiempo de carga de este smartphone es una vergüenza con este cargador que os he mostrado antes y os doy las cifras otra vez si no las oísteis en el vídeo anterior del 0% en media hora carga sólo un 19% algo que es una auténtica barbaridad para un smartphone de estas características para llegar al 50% tarda una hora y media algo que es una auténtica barbaridad cuando otros smartphones ya con ese tiempo están completamente cargados en una hora llega al 36% y en estar lleno tarda 3 horas y 25 esto es una auténtica barbaridad para cualquier teléfono a día de hoy así que os traigo una solución para mejorar estos tiempos de carga de acuerdo pues la primera solución es este cargador de la marca blitzwolf el bws 11 que vamos a abrir y aquí nos muestra pues que tenemos unas instrucciones y unas guías rápidas como suele ser la común esta marca se ve que trabaja con amazon y aquí tenemos lo que es el manual del cargador este cargador como veis nos llega a dar hasta 30 vatios de carga aquí tenemos una conexión tipo usb tipo a y una usb tipo c para poder cargar los dispositivos y por supuesto ésta cargará mucho más rápido como veis aquí estos son los voltajes y lamperaje que suele manejar este cargador de la marca blitzwolf como podéis ver podemos utilizarlo con el cable que nos presenta apple con el conector lightning y la conexión tipo usb tipo a y este tipo de conexión pues nos da esos tiempos de carga con el cable que nos proporciona apple el lightning nos da desde un 0% y en media hora tarda en cargar un 40% algo que es bastante notable al 50% tarda 37 minutos y en una hora nos carga un 77% y en estar lleno nos tarda una hora y 55 algo que la verdad es bastante notable y ahora tenemos una solución si queremos que el tiempo de carga aún sea inferior quitamos este cable y pasaríamos a utilizar este cable de la marca u green por ejemplo que puede utilizarse en ipods en ipads y en iphones lo sacamos aquí yo ya lo tengo abierto no es exactamente la presentación que nos presenta y como podemos aquí pues tiene un extremo usb tipo c y un extremo tipo lightning lo podemos desenrollar y lo conectamos a la conexión usb tipo c y los tiempos de carga son los siguientes con el cable usb tipo c en desde el 0% y en media hora nos carga hasta el 50% en una hora nos llega al 85% y en hacer una carga completamente llena tarda una hora y 44 minutos de acuerdo pues ya habéis visto que con este cargador y este cable los cambios son completamente drásticos de tardar más de tres horas a menos de dos horas y el estar a la mitad pues en una media hora una cifra que está muy muy bien bueno como siempre os dejo el enlace en la zona de descripción del vídeo por si los queréis comprar vale mucho menos de la mitad de lo que valdría el carga el cargador de carga rápida que suministra apple y que lo que tendrías que comprar aparte y ni se calienta nada lo que es el cargador ni el smartphone cuando está en carga sí que llega a cargarse pero es una temperatura que estaría dentro de lo normal y puedes seguir utilizando tu smartphone perfectamente sin ningún problema por supuesto también vale para otros dispositivos que sean android o tabletas o otro dispositivo que también tenga sistema de carga rápida de acuerdo bueno como siempre si te ha gustado no olvides darle me gusta al vídeo me ayudará a que se posicione mejor si te suscribes al canal no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los vídeos que vaya a subir y si lo compartes con tus amigos y redes sociales pues me harás un gran favor de acuerdo un saludo